Un día histórico porque presentamos una ley que pretende garantizar los derechos de las personas transexuales que no solamente en España sino en todo el mundo han sufrido siglos no solamente de exclusión, de marginación, de discriminación por ser personas transexuales sino también una gran patologización de su situación haciéndonos pensar y haciéndonos pensar al conjunto de la sociedad que son personas enfermas. La ley de los colectivos trans que nace del colectivo trans y que cumple con una demanda histórica de las personas trans que es una ley específicamente que trate globalmente e integralmente la realidad a la que se enfrentan en el día a día las personas trans. Invitamos a todos los partidos políticos a que de forma unánime no den la espalda a una cuestión de derechos humanos porque hacerlo sería indigno y de nuevo nos sería perpetuando en esa consideración de Ciudadanos de Segunda. ¡Gracias!